Dios, tu nombre saldaré Y yo canto tus bondades Yo contigo soy feliz Pues viniste a salvarnos Del cielo viniste tú A redimir De la tierra a la cruz A perdonar De la cruz a morir De morir a la luz Dios, tu nombre saldaré Dios, tu nombre saldaré Y yo canto tus bondades Yo contigo soy feliz Pues viniste a salvarnos Del cielo viniste tú A redimir De la tierra a la cruz A perdonar De la cruz a morir De morir a la luz Dios, tu nombre saldaré 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 Gracias por ver el video.